¿Cuál es vos? Aquí he dejado las campas a la luna Ah, no mal estés ¿No asombrabas? No Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo Acá les muestro algunas vacas zorras Acá del rancho de Don Paco Sorto Eso queda en Cantón Trinidad, en San Miguel Ahí vamos a apreciar una por una a continuación ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo Estamos desde el rancho de Don Paco Sorto Acá en Cantón Trinidad, en San Miguel Acá Don Paco, las vacas que vemos ¿De cuántos partos son en general? Díganos Mire ahí tenemos entre primer parto, segundo y tercero ¿Y los cruces que hay acá en promedio o qué cruces son? Mire ahí tenemos una guirolanda y tenemos otra pardo Y luego otras que son holding con gear Muy bien Así que voy a mostrarles una por una amigos Para que ustedes las puedan ver por ahí A continuación Esta es la vaca número uno disponible Acá les muestro la vaca número dos Les digo porque así no andan aretes La vaca número dos disponible Acá Don Paco Sorto, Cantón Trinidad Pueden contactarnos, pueden solicitarnos su número por ahí Esta es la número tres que también está disponible Esta es la vaca número cuatro La vaca número cuatro disponible amigos Pero ya no es que quiero agarrar un poquito una por una Esta es la número cinco que también está disponible Levantame esa porfa Aquí tenemos la número seis que también está disponible Para el número seis que también está disponible Para el número seis que también está disponible Para el número siete Si son bastante Así está bien Es que estaba buscando a vos Te va buscando a vos Así para ese lado Tirame así que vaya Buscando Buscando esta es una vaca también que está disponible amigos que cruz es esta gracias Así está bien que quede parada, pero ahí está bien. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Ahora sí, puedes ir a ver el puertillo. No, pero en lo que salga voy a grabarlo. También está disponible. Por aquí se pasa. No, pero en lo que salga. De verdad que bien bonito va. Se dan su buen baño. No. No falla este toro. No puede pegar porque anda celoso. Piensa que le voy a quitar la novia. No. 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 No.